Hermanos, el día ha llegado, por fin la película de Broly ha sido oficialmente estrenada en los cines de Japón, pero esta película no es más que una copia, una imitación de la película que se estrenó el otro milenio, así que me veo en la necesidad de hacer un resumen de la película antigua, así que sin más palabreo, vayamos rápidamente a lo que nos compete. La película inicia mostrándonos como Milk y Goku están haciendo una cola para realizar una entrevista para el colegio de su queridísimo hijo, no cualquier estudiante puede entrar a este colegio, es por eso que esta entrevista requiere el compromiso de los padres, pero a Goku literalmente le chupa un huevo al futuro de su hijo, y viaja rápidamente donde está Kaiosama, quien es el que le explica que hay un nuevo peligro, Un guerrero está haciendo desmanes en toda la galaxia y que tiene que ir inmediatamente a buscarlo, mientras tanto todos los guerreros Z están viviendo un momento de paz y tranquilidad, Krillin aprovecha esa oportunidad para cantarse una rolita de frutilla de Romeo. Lamentablemente el concierto es cancelado, ya que acaba de llegar un Saiyajin que se llama Paragus con todos sus soldados, Paragus le dice a Vegeta que el quiere volver a crear un planeta Vegeta para que los Saiyajin puedan volver a la cresta de la ola y ser otra vez la raza más poderosa y temida del universo. Pero para eso necesitan a un líder, el príncipe prodigio que vaya a dicho planeta para gobernar, y aparte él necesita que el príncipe pueda derrotar al Saiyajin legendario que está haciendo de las suyas en otra galaxia. Vegeta que es más fácil de convencer que a tu prima, acepta y decide irse con él a ese nuevo planetucho. Cuando llegan al planeta, Paragus le muestra todo y también le presenta a su hijo, que tiene una cara que no le dieron de comer hace semanas. Trunks es el que se da cuenta que algo no anda bien, y decide investigar lo que está sucediendo junto a Gohan y Krillin. Cuando Goku llega a este planeta, comienza también a sospechar de Paragus, pero Paragus es inteligente y se da cuenta que a Goku se le puede contentar con una simple comilona. Pero es igual, Paragus no puede detener lo inevitable, y es que cuando Broly siempre mira a Goku, inexplicablemente se vuelve loco y comienza a atacarlo de una manera desenfrenada. Goku que no es ningún santo, también comienza a defenderse y lanzar unos cuantos golpes. Ya cuando las cosas se ponen bien sabrosas y Broly inicia a desprender mucha energía, aparece el alcahuete del papá, y detiene a Broly con este extraño dispositivo que se encuentra en la cabeza de Broly. Al día siguiente, Goku va con el chisme donde Vegeta diciéndole que se acabó la mentira, que el supuesto Saiyajin legendario es Brolongo. Justo también llega Trunks y le dice a su papá que este planeta está deshabitado y prácticamente no iba a reinar nada, todo fue un engaño. Me has explotado, me has engañado. Ya que Paragus se dio cuenta que su mentira se ha desmoronado, comienza a contar sus maléficos planes. Resulta que existe un meteorito que va a impactar contra este planeta, y el plan era traer a todos a los Saiyajines del planeta Tierra para que ellos mueran al momento de que este meteorito colisione contra ellos. Paragus quiere quedarse con el planeta Tierra, ya que es un planeta que tiene una atmósfera saludable y placentera. Broly que está aburrido de escuchar a su viejo, decide lanzarse otra vez contra Kakaroto, pero esta vez es diferente. Broly ahora decide utilizar todo su poder, y es tanto el poder que tiene que sufre una transformación física. Él crece de una manera mayúscula, sus músculos duplican su tamaño y su cabello toma el color verde, el cual claramente lo delata como el legendario Super Saiyajin. Los guerreros Z que están sorprendidos por el poder que desprende, deciden atacarlo de manera colectiva. Pero por más que ataquen a Broly, Broly demuestra ser superior, y luego sucede algo que no tiene nombre, un acto infame. Y ese es el motivo del porqué Broly es tan amado y famoso ante todos los fans de Dragon Ball. Broly mira estos etateretes, y se da cuenta que son esclavos del planeta Shamo. Broly tiene un singular odio a estos seres, simplemente por su condición de ser seres muy débiles y frágiles. Así que estos seres, al ver cómo destruyen su amado planeta. Hasta los guerreros Z se quedan atónitos de tanta maldad, y se dan cuenta de que si no le ganan, el universo completo va a valer Pérgamo. Piénselo chicos, hasta ese momento se habían visto villanos malos. Pero Broly no es solo un villano, es un psicópata. Y eso es lo que le gusta a la gente. Cuando están a punto de iniciar otra vez el combate, ocurre algo inusual, y quiero que lo vean. Kakaroto, ¿de verdad quieres a tu hijo? Gohan, vete de aquí. Pero papá, es que... ¡Huye! ¿Vieron? Broly es un enfermo que da tanto miedo que ya le comienza a psicosear a Goku, que le va a hacer daño a su hijo. Goku le tiene tanto pavor a este demente, que le dice a Gohan que se vaya, que huya. Porque si Broly lo agarra, simplemente se lo va a agarchar. Ah, perro, pero contra Cell. Es tu turno para pelear, Gohan. ¡Tu puta madre! 20 minutos después. Cuando todos los guerreros están mal heridos, Picoro hace su última entrada importante en Dragon Ball Z. Me sienten... Ahora la pelea es 4 vs 1, pero aún así la diferencia es clara. Broly les baila sabrosongo y comienza a torturar a todos los guerreros. Mientras tanto Vegeta está atónito al ver el poder desmesurado del Saiyajin legendario. Pero, él no desea pelear, él está consciente de cualquier cosa que intenten será inútil para derrotar a Brolongo. Muchachos, huyan lo más pronto posible, él nos va a matar. A mí se me hace que eres marica. Ya cuando es claro que Goku no puede hacerle nada a Broly, el mequetrefe de Vegeta le entran las ganas de pelear. Pero... Ya saben Vegeta, desde tiempos inmemorables siempre vendiéndonos humo. Cuando todos los guerreros Z están otra vez tirados como trapos, Broly aprovecha ese momento que tiene libre para buscar a su padre y atraparlo con las manos en el ganso. Resulta que este mal padre se dio cuenta que ya no podía controlar a Broly. Así que él tiene planeado irse del planeta para que todos mueran, incluyendo su hijo por culpa del meteorito que está pronto a colisionar. Cuando Broly se acerca le dice, ¿A dónde vas papá? Así que sin ningún tipo de cariño y remordimiento, Brolongo agarra la máquina, la aplasta con su padre adentro y no contento la lanza donde está el meteorito para que se desintegre. Como ya les dije, este personaje no tiene corazón. De ahí, el único que tiene huevos para enfrentarse a Broly es Goku. Como es muy propio de Brolongo, él comienza a torturar a Goku, lo hace completamente basura. Ya que todos sus amigos son pechos fríos y no tienen el coraje para levantarse y ayudarlo, todos le brindan un poquitín de su energía. Y con toda esa energía acumulada, Goku se vuelve el más vergas. Él rápidamente ataca al Saiyajin legendario y con un simple golpe en los abdominales que parecen pectorales, lo derrota hasta tal punto de hacerlo explotar. Y es así como muere el legendario Super Saiyajin. Cabezón, pero Broly no muere ahí. No seas imbécil, Chochi. ¿Cómo vas a seguir con Vira si casi lo parten dos y el meteorito chocó contra el planeta? A menos que... ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Perros, no se olviden de seguirme en mi cuenta de Twitter. Un saludo para... Si te quedaste hasta esta parte, eso quiere decir que te gustó el video. A mí no me engañas, así que dale click aquí mi hermano. Aquí, suscríbete y te aseguro que nos miraremos en el próximo video.